La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Conductas Autodestructivas. Como les va, qué alegría es volver a estar juntos a través de este programa y de la radio. En esta serie de Conectados con la Palabra, este programa que pretende, a la luz de la Biblia, ayudarnos a tomar mejores decisiones en esta etapa tan trascendental de la vida, que es la juventud y la adolescencia, donde tomamos las decisiones que nos van a catapultar a una vida de felicidad o llena de dolor. Nuestro tema de hoy es Conductas Autodestructivas. Y para ello vamos a ver en 1 Samuel capítulo 18, habíamos dejado en el programa anterior, en el versículo 5, y vamos a iniciar desde el 5 hasta el versículo 30. Dice la Biblia así, versículo 5, capítulo 18, 1 Samuel, Y salía David dondequiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto ante los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando a recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, instrumentos de música, y cantaban las mujeres y danzaban. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho y dijo a David, Dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano y arrojó a Saúl la lanza diciendo, Enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió dos veces, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Versículo 17. Entonces Saúl dijo a David, He aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pero Saúl decía, No será mi mano contra él, sino será contra él la mano de los filisteos. Y David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi vida o la familia de mi padre en Israel? Para que yo sea yerno del rey. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Y Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y le fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, Yo se la daré para que sea por lazo y para que la mano de los mis filisteos sean contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole, He aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sepo es yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a oído de David. Y David dijo, Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, Dicielo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, Decid así a David. El rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos. Para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba en hacer caer a David en mano de los filisteos. Y cuando los siervos declararon a David estas palabras, pareció bien a David ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a doscientos hombres de los filisteos. Y trajo David prepucios de ellos. Y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl dio a su hija Mical. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Este relato que hemos visto en el capítulo 18 de 1 Samuel nos muestra aquí una realidad totalmente diferente a la que vimos en el programa anterior. Allí hablábamos de amistad espiritual. Hoy hablamos de conductas autodestructivas. Anteriormente hablábamos de Jonatán, el amigo de David. Hoy hablamos de Saúl, el enemigo de David. Y este tema de conductas autodestructivas es sin duda uno de los problemas más reales y difíciles de enfrentar para el joven. Por eso abordamos este tema. A partir de este relato nosotros descubrimos cinco conductas autodestructivas que Saúl llevó durante toda su vida y que le llevaron a ser desechado por Dios a través del profeta Samuel. Cuando uno hablamos de conductas autodestructivas en la juventud podemos hablar de conductas autodestructivas en lo emocional que carcome en el interior. De aquí vamos a hablar cinco de ellas. Podemos hablar de conductas autodestructivas en el físico de la persona. Por ejemplo, cuando un joven comienza a consumir indiscriminadamente alcohol o cuando se tatúa el cuerpo o cuando se flagela para ponerse aros, aretes, piercings o cuando comienza a consumir drogas que actúan destructivamente contra su físico y contra su mente y aún contra su espíritu. Y también hablamos de conductas autodestructivas en lo espiritual cuando comenzamos a consumir imágenes y cuestiones que arruinan nuestro espíritu nos llenan de pecados cuando empezamos a consumir pornografía por ejemplo una conducta autodestructiva cuando por ejemplo nos metemos en juegos manejados por Satanás como eran antes la tabla Ouija el juego de la copa y ahora el tan destructivo juego por internet Charlie Charlie en el cual tantos jóvenes en diferentes países abren la puerta a los demonios conductas autodestructivas de jóvenes tomando el consumo de la marihuana como algo totalmente inofensivo y es el primer paso para la autodestrucción de las drogas conductas autodestructivas como la de las chicas que por conflictos en su familia son abortados de sus hogares entregando sus cuerpos a relaciones sexuales fuera del matrimonio que la llevan a consumir enfermedades a veces el virus del SIDA y a sentir una vida totalmente destructiva y culposa quizás mientras me estás escuchando te das cuenta que en tu vida y en tu juventud Satanás ha ganado tu mente y tu corazón para traer conductas autodestructivas quiero decirte que Jesucristo venció en la cruz a Satanás venció el pecado y venció la muerte y dice la Biblia que él ha venido para deshacer las obras del diablo para aniquilarlas en la cruz y para librarte de todas las conductas autodestructivas acompáñame en esta ruta de Saúl para encontrar en tu vida conductas autodestructivas a las cuales hay que eliminar dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 5 versículo 11 no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas ¿cuáles son las cinco conductas autodestructivas que vamos a nombrar y que vemos en la vida de Saúl? en primer lugar el enojo enfermizo versículo 8 en segundo lugar la envidia contaminante versículo 9 en tercer lugar la enjundia mortal versículos 10 y 11 en cuarto lugar el engaño destructivo versículo 25 y finalmente la enemistad diabólica versículo 29 lo repito de nuevo enojo enfermizo envidia contaminante enjundia mortal engaño destructivo y enemistad diabólica vamos al primero de ellos primer conducta autodestructiva de Saúl el enojo enfermizo los versículos 7 y 8 del capítulo 18 de primera Samuel muestran una situación muy particular volvían de la guerra y las mujeres danzaban y cantaban diciendo Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David solo le falta el reino ¿sabes? esta frase fue literalmente un malentendido promovido por el enojo David le demostró a lo largo de los años de persecución de Saúl que nunca David habría de tomar el reino y menos extender su mano contra el ungido del señor tuvo oportunidades de vengarse fue impulsado por su ejército en la cueva estuvo con todas las posibilidades de matar a Saúl quien buscó la muerte de él una y otra vez pero nunca jamás tomó esto como algo real en su vida por lo tanto este malentendido que surge de un enojo descontrolado de un enojo enfermizo por un malentendido al cual dijo solo le falta el reino llevó a Saúl a una conducta autodestructiva motivada por un enojo enfermizo ¿sabes? esto le llevó a perder toda la vida a Saúl sin duda el enojo no canalizado y eliminado a tiempo se convierte en algo que enferma el corazón y la vida de cada uno de nosotros el sabio Salomón dice en Proverbios 14 y 17 que el que fácilmente se enoja hará locuras el enojo descontrolado nos lleva a romper relaciones a las cuales amamos el enojo descontrolado nos llega a decir palabras insultos de los cuales nos arrepentimos después y tenemos la necesidad de pedir perdón el enojo descontrolado nos lleva a enfrentarnos con personas el enojo enfermizo nos lleva a ver enemigos donde no hay el enojo enfermido nos lleva a veces a la violencia física a destruir relaciones apartarnos del Señor cuando uno mira la ira y el enojo no detenido a tiempo se da cuenta que el único antídoto para la enfermedad del enojo es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27 cuando dice airao está queriendo decir y bueno todos nos enojamos todos alguna vez se nos sale el ímpetu descontrolado y podemos airarnos pero el punto es no pecar Pablo dice enójense pero no pequen airaos pero no peguéis y pone un límito no se ponga el sol sobre nuestro enojo el salmista dice en el capítulo 37 versículo 8 y 9 quita la ira desecha el enojo en capítulo 4 de Efesios versículo 31 Pablo insiste diciendo quítense de vosotros toda amargura todo enojo antes bien sed benignos perdonándonos como Cristo nos perdonó quizá alguno de nosotros me está escuchando aquí y siente ira enojo enfermizo siente mucha bronca y resentimiento contra una persona que fue injusto que dijo cosas hirientes que no nos trató bien y sabes el enojo enferma hace un tiempo atrás hablé con uno de los líderes y él me hablaba de el enojo que le había producido algunas palabras que había escrito en una red social una compañera de milicia ella había sido muy cruel y no le pudo decir de frente y utilizó las redes sociales esto es todo un tema yo quiero decirte que cuando utilizas tus redes sociales que lo que escribís tiene exactamente la misma fuerza que cuando lo decís y que los principios que tienen en el trato y en el abral también funcionan en el escribir cuando vamos a la palabra de Dios de la misma manera que tenemos que entender que no tenemos que tener palabras hirientes y que no tenemos que tener palabras que estén llenas de enojo tampoco tenemos que escribir con el enojo esta mujer había enojado la vida de este siervo y quería abandonar el ministerio y estaba enojado y tuve que hablar horas con él para hacerle entender que primero tenía que perdonar porque el enojo enferma contamina por eso Pablo dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo sabes cuando te enojas y te vas a dormir enojado no se te pasa el enojo te levantas contaminado enfermo el enojo te lleva a hablar mal de los otros el enojo te lleva a pensar cosas malas frente a quien habló mal de vos el enojo te lleva a hacer comentarios murmuraciones chismes malos comentarios el enojo te lleva a ser hiriente el enojo te enferma el enojo da lugar al diablo tengo que preguntarte si esta conducta autodestructiva está permaneciendo en tu vida y te está contaminando Saúl dejó que el enojo enfermizo lleve a querer asesinar a David una y otra vez la palabra de Dios dice quita la ira aparta el enojo enojo enfermizo primer conducta autodestructiva que por la obra del Espíritu Santo la oración al Señor y la obediencia a la palabra tenemos que quitar de nuestra vida en segundo lugar segunda conducta autodestructiva envidia contaminante dice el versículo 9 no miró con buenos ojos a David Saúl ya no lo pudo ver más como un siervo de Dios ya no lo pudo ver más como parte de su equipo inmediatamente empezó a sentir envidia de él porque las personas alababan a David y ya no a Saúl de la misma manera sabes envidiamos a las personas por lo que no tenemos envidiamos a las personas por los logros del otro la envidia contamina al ser humano la Biblia relata como la envidia contaminó a los hermanos de José que comenzaron a aborrecerle a hablarle mal a tratarle a pergeniar y crear todo un ambiente para poder entregarlo matarlo como lo tiraron al pozo como lo entregaron aquella caravana de Egipto como lo desterraron y como Dios después lo levantó y como tuvieron que pagar y pedir perdón una y otra vez por los pecados que habían cometido promovidos por la envidia contaminante Salomón habla de la envidia que contamina en Proverbios 14.30 cuando dice la envidia es carcoma de los huesos corrompe el interior Proverbios 27.4 dice cruel es la ira impetuoso el furor mas quien podrá sostenerse frente a la envidia Pablo coloca la envidia en la lista mortal de pecados de Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 29 cuando dice manifiestas son las obras de la carne allí Pablo está hablando de tremendos pecados sexuales y morales como adulterio fornicación pecados interpersonales como contiendas de descontrol como la borrachera y allí incluye la envidia como parte de las obras de la carne manifiestas que contaminan al ser humano Santiago dice en el capítulo 3 versículo 16 que donde hay celos y contienda allí hay toda obra perturbadora y obra perversa como daña la envidia como nos autodestruye como trae conductas que destruye las relaciones interpersonales destruye nuestra manera de hablar destruye el ministerio por envidia y competencias ministeriales se han dividido iglesias se han separado siervos se han abandonado ministerios la envidia contaminante lleva a que miremos a las personas como Saúl miró a David no lo miró con buenos ojos tengo que preguntarte si esta conducta autodestructiva está en tu interior necesitas desecharla deshacerla a los pies de la cruz las envidias contaminantes hablamos de enojo enfermizo hablamos de envidia contaminante ahora hablamos de enjundia mortal dice los versículos 10 al 11 que Saúl llevado por un espíritu diabólico tomó una lanza y la arrojó para matarlo y en dos oportunidades David pudo esquivarlo la palabra enjundia no es una palabra común pocas veces se utiliza entre los jóvenes pero saben que la traducción de la palabra enjundia es vigor o fuerza que se orienta en un sentido fuerza y vigor que se orienta en un sentido y cuando el sentido es matar a alguien ya sea literalmente como lo hizo Saúl en una enjundia mortal o con las palabras literalmente empezamos con una conducta que nos destruye a nosotros toda la energía del infierno se compactó en el corazón de Saúl para matar a David saben más de una década gastó Saúl en una enjundia mortal persiguiendo a David una y otra vez para tratar de matarlo tal vez no matamos a nadie con un arma tal vez no lanzamos una lanza para matar a una persona pero a veces matamos con las palabras tenemos una enjundia mortal contra otro y no solamente hacemos daño al otro sino que nos autodestruimos pero a veces esta enjundia mortal es en conductas autodestructivas que nos arruinan a nosotros mismos ¿qué es sino cuando un joven comienza a consumir drogas una enjundia mortal un vigor en el cual consume desesperadamente alcohol drogas y cosas que lo destruyen ¿sabes qué eso hace Satanás con los miles y miles de jóvenes que en todo América Latina y en el mundo consumen drogas alcohol una noche desenfrenada de pecados arruinándose la vida ¿cuál es tu conducta autodestructiva? ¿cuál es ese vigor mortal que motoriza Satanás para destruir la vida? no tienes que seguir con esto te he engañado Satanás necesitas buscar a Cristo necesitar cortar con esta enjundia este vigor mortal que te está autodestruyendo que te ha alejado de Dios y que está destruyendo tu vida hablamos de enojo enfermizo envidia contaminante enjundia mortal cuarta conducta autodestructiva engaño el versículo 25 dice que le dijo tráeme David las palabras de Saúl para poder darte en esposa mi hija menor mi cal porque ya no te voy a dar la mayor siempre pucios de filisteos pero en realidad Saúl estaba engañando a David no le interesaban los siempre pucios interesaba poner a David en medio de la batalla exponerlo en un engaño que lo destruya para que los filisteos lo maten o más aún para que tomen venganza después y pueda como decía Saúl en el 25 caer en malo de los filisteos saben todo engaño toda mentira es diabólica dice Juan capítulo 8 versículo 44 que Satanás es mentiroso y padre de mentira Saúl buscó una mentira un engaño para que puedan destruir a David el engaño destructivo surge de la malicia esa maldad puesta en el corazón que no es otra cosa que la semilla del infierno que Satanás ha puesto a través de nuestra carne y que nos lleva a engañar para buscar la destrucción en el otro y si no es así fíjense las palabras que dice Pedro en su primera carta capítulo 2 hablando del crecimiento espiritual del creyente hablando de la necesidad de desear la leche espiritual no adulterada la palabra de Dios pero vean como pone como primera condición desechando pues dice Pedro toda malicia todo engaño y todo tipo de detracciones está hablando de desechar esa palabra está en presente está diciendo todos los días tenemos que desechar los engaños y la malicia que nos lleva a las mentiras destructivas en primera Timoteo escribiendo a Timoteo capítulo 5 versículo 19 contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos Pablo está hablando de pastor a pastor a Timoteo y le dice cuando aparezcan engaños acusaciones no las tomes si no hay dos testigos y menos contra un anciano y un pastor porque si la acusación es cierta va a haber dos testigos para poder confrontarlo pero si es un engaño una mentira como la mayoría de las veces los testigos van a ser una manera de frenar este engaño destructivo sabés muchos de nosotros hemos sido parte de acusaciones de engaños de chismes de murmuraciones de engaños destructivos esa sí que es una conducta autodestructiva que destruye la obra que destruye los hombres y las mujeres quizá vos usted ha tomado como algo normal criticar y hablar mal de los siervos de Dios recuerdan que la murmuración trae juicio miren miren los hermanos de Moisés cuando murmuraron frente al siervo de Dios quizá esa conducta se ha hecho algo normal en tu vida hablar mal criticar a veces hasta engañar y permitir que este tipo de cosas destruyan a los siervos y a la obra de Dios saben la palabra de Dios muestra claramente que Satanás está detrás de esto esta conducta autodestructiva debe ser cambiada necesitamos pedir perdón porque los engaños destruyen la vida quizá la mentira se ha enquistado en tu interior y vivís un mundo de mentiras y tenés pecados ocultos con los cuales una y otra vez tenés que volver a mentir y esta conducta autodestructiva te vive metiendo en un mundo de mentiras que te llena de pecado que te enfría delante de Dios no más mentiras las mentiras destruyen el corazón necesitas en esta hora decir como el salmista deseché el camino de la mentira escogí el camino de la verdad porque dice la Biblia que los labios mentirosos son abominación a Jehová pero los que dicen verdad son su contentamiento hablamos de enojo enfermizo hablamos de envidia contaminante hablamos de enjundia mortal hablamos de engaño destructivo la quinta conducta autodestructiva de Saúl la encontramos en el versículo 29 es la enemistad diabólica dice fue Saúl enemigo de David todos los días Dios mío que frase terrible ser enemigo de un siervo de Dios todos los días Dios nos libre de esta posición Dios nos libre de estar enfrentado con un siervo de Dios porque ahí no nos dimos cuenta quién es el verdadero enemigo quiero decirte que tus pastores no son tus enemigos tus hermanos en la fe no son tus enemigos el verdadero enemigo es Satanás es aquel que trata por todos los medios que no resplandezca la luz del Evangelio en aquellos que no tienen a Cristo como Salvador es aquel que hace que el entendimiento quede entenebrecido para que las verdades de Dios no puedan surgir es aquel que cuando se siembra la semilla trata de venir y ahogarla y quitarla para que no haya resultado es aquel que opone resistencia como cuando el apóstol Pablo predicaba la palabra al procónsul Sergio Paulo y el imas el mago le oponía resistencia es aquel que se enfrenta a todos los propósitos de Dios es aquel que se enfrentó con Cristo para que no pudiera llegar a la cruz es el enemigo de Dios es el enemigo de Cristo es el enemigo de la iglesia es el enemigo de nuestras almas él es el enemigo no los hermanos en la fe cuando alguien toma de enemigo a una persona sin duda empieza en una enemistad diabólica Gálatas capítulo 5 versículo 15 el apóstol habla de aquellos que toman enemistad diciendo si os mordéis os comer mirad que no os consumáis precisamente en segunda Corintios capítulo 2 el apóstol Pablo exhorta toda la iglesia de Corinto a perdonar a un ofersor para que Satanás no gane ventajas Cristo pagó en la cruz todas las enemistades dice Efesios capítulo 2 versículo 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en la cruz las enemistades la cruz de Cristo fue el lugar donde Cristo venció a Satanás y donde vos tenés que traer todas las conductas autodestructivas quiero preguntarte para terminar en este tiempo qué conducta autodestructiva ha puesto Satanás que te ha apartado de Dios que te ha enfriado que está destruyendo tu vida tus emociones tu cuerpo enojos envidias engaños drogas drogas resentimientos quiero decirte que estas conductas tienen que terminar y la única manera es a los pies de la cruz allí donde Cristo puede hacerte libre para siempre dice la Biblia si el hijo es libertare Juan capítulo 8 serás verdaderamente libres por eso quiero invitarte allí donde estás que puedas orar conmigo y que puedas pedirle en una oración de fe que Jesús entre en tu corazón que rompa las cadenas de tu interior que con su sangre preciosa perdone todos tus pecados que le puedas entregar el control de tu vida y que puedas terminar con las conductas autodestructivas que te han arruinado si querés hacerlo ora conmigo repetí esta plegaria de fe al cielo y permití que Cristo tome el control y la libertad de tu vida decile al Señor así ora conmigo querido Señor en este tiempo reconozco que todas estas conductas autodestructivas me han empujado a pecar reconozco que soy pecador Señor te pido perdón por mis pecados y quiero pedirte que entres en mi corazón y Señor rompas todas las cadenas Señor dame tu libertad te recibo como salvador rompe mis cadenas quita las conductas autodestructivas Señor Jesús perdona mis pecados te acepto como mi salvador personal te lo pido en el nombre del Señor Jesús Amén hasta el próximo programa hasta aquí conectados con la palabra con Gustavo Caramelino para contactarse con nosotros dirija su mail a conectados con la palabra arroba gmail punto com en facebook búsquenos como conectados con la palabra